¿Qué tal amigos del periódico El Día? Gracias porque estás una vez más en sintonía con nosotros, que estamos siempre prestos para informarte. Antes de hablarte de nuestro invitado, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, que actives la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y que compartas este contenido con todos tus allegados. Estamos en la semana de la promoción y la prevención del trastorno del espectro autista. Por eso hoy vamos a hablar de un tema que dentro del espectro tal vez no es muy tocado y no muy común para nosotros y en nuestro diario vivir. Hoy hablaremos de la alimentación para los niños TEA. Por eso hoy nos acompaña el doctor Pedro José Rigo. Ustedes saben que él es pediatra, gastroenterólogo, pero además es especialista en alimentación TEA. Doctor Rigo, gracias como siempre por aceptar conversar con el periódico El Día. Siempre, gracias por la invitación. Estamos en la semana de la concientización sobre el tema del trastorno del espectro autista y hoy hemos querido invitar al doctor Rigo, que como ustedes saben es pediatra, gastroenterólogo, pero aparte de todo eso, el doctor es especialista en intervención nutricional en niños con TEA. Así es. Doctor, yéndonos por ahí para empezar por el principio, como se diría, ¿qué es lo más común en términos de trastorno gastrointestinal en niños con TEA? Bueno, en los niños con autismo generalmente lo que se habla es de que ellos tienen un grado de permeabilidad intestinal. Se define como permeabilidad intestinal generalmente, nosotros las células en el intestino están bien pegaditas, imagínate como muchos cubos pegados, bien, bien pegaditos, en ellos generalmente pueden estar ligeramente despegados y quedan como espacio entre una célula y otra. Ok. Entonces queda como si fuese un colador, que cuando tú le echas las cosas, pues pasa. Entonces, esta permeabilidad intestinal hace que cuando los niños consumen cierto tipo de alimento, por ejemplo, azúcares, alimentos altos en caseína o ciertas proteínas o alimentos muy procesados, produzcan irritación, puede hacer que el niño esté de mal humor, tenga hiperactividad, puede tra... eso se puede traducir en un trastorno conductual, porque hay algo que nosotros le llamamos el eje intestino-cerebro-microbiota. Generalmente, tú en algún momento has tenido ansiedad, no sé, cuando las personas están ansiosas, tienen miedo, le dan dolor de barriga, le puede dar diarrea, eso es porque por esas fibras nerviosas que van desde el cerebro hasta el intestino, se envían neurotransmisores que mandan señales. Entonces, cuando el intestino está alterado por la permeabilidad o por la disbiosis, que ahí es donde entra la microbiota, disbiosis es cuando las bacterias que nosotros normalmente tenemos en el intestino que ejercen una función, están disreguladas, o sea, que no están reguladas, esto va a hacer que aumente la permeabilidad intestinal y aumente las conductas repetitivas en los niños con autismo, por todo el trastorno del eje intestino-cerebro-microbiota. O sea, que... Incluso se habla de que el intestino, el sistema digestivo, es el segundo cerebro por todo esto. O sea, que podemos decir que el consumo de X alimento le puede causar en el niño irritabilidad, ansiedad, hiperactividad... Y eso no solamente va al niño, eso va a generar para todos nosotros, hasta en un niño que no tiene autismo. Cuando nosotros consumimos esos alimentos, pues se altera la microbiota intestinal y eso a nosotros no puede generar estrés, no puede generar ansiedad, en el niño con autismo esa alteración, aparte de todo eso, también le puede producir reflujo, selectividad alimentaria, esteñimiento, diarrea, distensión abdominal, que son síntomas propiamente del sistema digestivo. Usted menciona la selectividad alimentaria y era un tema que teníamos fuera de cámara, doctor, que los niños que están dentro del espectro autista tienden a ser muy selectivos con la comida, con las texturas de los alimentos, con la ameclatura de ciertos alimentos. Entonces, háblenlo un poquito de eso. Bueno, generalmente los niños con autismo tienden a tener preferencia por los alimentos un poco más dulces, a veces por los alimentos quizás más procesados, incluso pueden tener preferencia por colores, por olores, por una comida crocante o líquida. Incluso yo he visto casos de niños que solo comen una comida X de un lugar específico, y si tú se lo dan de otro lugar, el niño se da cuenta y no se lo comen, porque están acostumbrados al sabor, a la textura de ese alimento. Entonces, ya ellos lo identifican y eso es lo que ellos identifican como que les gusta. Muchas veces eso puede ser por cultura, porque nosotros, para nosotros es más fácil, qué sé yo, comprar una pizza que es el tal niño enseñó a comer arroz. Muchas veces el niño, según va creciendo, va dejando de comer ciertas cosas y nosotros en vez de insistirle, bueno, pues la sustituimos por otra. A veces pueden ser problemas sensoriales. Cuando los niños tienen trastornos sensoriales que no toleran, ya sea a nivel de las manos o a nivel oral, una textura específica, porque le produce dolor, le produce disconfort, tienden a rechazar esos alimentos. Por eso es que el seguimiento del niño con autismo es un seguimiento completamente integral. Eso incluye el gastroenterólogo, el nutriólogo, el terapeuta ocupacional, el fonaudiólogo, porque todas estas cosas se van identificando a la marcha y cuando se van trabajando, pues el niño va mejorando. Incluso hay niños que si tú le das alimento caliente, no te lo consumen, pero quizá tú le das al mismo alimento frío y sí se lo comen, porque quizás cuando sienten el calor le molesta y el frío no. Entonces todas esas cosas a veces son por trastornos sensoriales o por los mismos trastornos digestivos, porque un niño que tiene dolor abdominal, que tiene reflujo o que tiene estreñimiento, no va a comer porque le produce dolor, comen en menos cantidades o comen aquellos alimentos que cuando ellos lo tragan no le producen disconforto. Y en ese caso, que el niño es selectivo, por ejemplo, el niño no quiere comer carne. Sabemos la importancia del consumo de la carne en la etapa del desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros los padres, por ejemplo, el niño no solo la carne, hay quienes no son amigos de la fruta o, por ejemplo, los vegetales, ¿cómo entonces trabajamos nosotros los padres desde la casa? Bueno, lo primero que se debe de hacer es una evaluación por un nutricionista o un gastroenterólogo. Después que se tiene la evaluación, entonces uno ve qué es lo que el niño consume y qué no consume. Uno identifica si el niño consume una textura X, si consume, por ejemplo, papillas, si consume sopa, si consume alimento licuado, si le gustan las cosas crocantes. Entonces, uno partiendo de las cosas que al niño le gustan, uno va buscando la forma de cómo introducirlo. Ejemplo, tú tienes un niño que vamos a suponer consuma pasta y le gusta la salsa roja y tú se la preparas. Yo a veces le digo a los padres, bueno, esa salsa roja prepara la natural, licuale adentro los vegetales, licuale la carne y el niño se lo está consumiendo, licuado, pero lo está consumiendo en lo que nosotros logramos vía la terapia, vía la intervención y todo lo demás, que el niño lo vaya aceptando la textura que nosotros entendemos correcta. También exponer al niño, porque muchas veces los papás te dicen, no, él no come yuca. Y tú le dices, ¿pero usted se la ofrece? No. No. Muy común. Ofrézcala. No insiste en que el niño se tiene que comer la yuca hervida. Dásela en puré. Dásela quizá frita en un poquito de aceite de coco. Dásela en forma de chips. O sea, búscale alternativa, porque también nosotros entendemos, que lo he visto en la consulta, que también eso es algo que los padres tienen que entender. Ustedes tienen que adaptarse al entorno del niño. A veces nosotros queremos que el niño se come un mulo de pollo. El niño no se lo quiere comer, que se come un ala, que se come un trozo de pechuga. Ah, él no come pollo. Y yo, ¿pero usted se lo da molido? Sí, se lo come. Pues está comiendo pollo. Se lo está comiendo. Lo importante es que se lo coma. Ya, poco a poco, uno va haciendo intervenciones para lograr que el niño lo coma en otras presentaciones. Pero en un inicio uno se adapta a lo que el niño quiera, porque yo no te puedo hacer una dieta restrictiva de decirte, no, no le ve eso, porque no le vamos a quitar lo que él come, si eso es lo único que come, porque vamos a morir a matar de hambre. Exactamente. Lo importante es que coma. Algo por lo que coma. Pero lo que coma es que coma balanceado y los nutrientes necesarios, porque también, si el niño tiene una dieta muy restrictiva, debe ser suplementado. Ok, suplemento, ya hablamos de... De vitamina, hierro, carnitino, omega 3, vitamina C, vitamina B12, todo eso dependiendo de lo que el niño come y de cómo estén sus analíticas al momento de la evaluación. Perfecto. Y sobre las afecciones gastrointestinales, que también lo tocaba al principio, ¿cuáles son las más comunes en el segmento de la población que tiene TEA? La más común de las que yo veo son estreñimiento, el reflujo y el dolor abdominal. Esas tres. Que el dolor abdominal a veces es muy subjetivo, porque nosotros tenemos niños que a veces son no verbales y los padres te dicen, yo no sé si les duele, porque no me lo dicen. Entonces, a veces tú le preguntas al papá, ¿el niño tiene dolor abdominal? Él te dice, no. Pero cuando tú ves al niño, lo evalúa, realmente sí tiene. ¿Qué formas de ustedes saber si un niño tiene dolor abdominal en la casa? Por ejemplo, un niño que ustedes ven que se acuesta en el piso, en el piso frío, que se apriete la panza con el borde de la silla, con el borde de la cama, que ustedes lo vean que se acaricie el abdomen, o que ustedes lo vean que se apriete con fuerza. Todos esos son datos de que el niño tiene dolor abdominal. Ese es el caso de los niños que no pueden comunicarse. Exacto, que no tienen comunicación. Porque a veces los niños verbales sí te dicen, o incluso a veces el niño verbal no te lo dice, pero sí hace todas esas conductas y esos son datos de que el niño puede tener dolor abdominal. Otro dato incluso que tú puedes ver de que te habla de que hay alguna alteración del sistema digestivo es un niño que tenía una conducta básicamente bien, que su conducta no tenía ninguna alteración y de repente aumenta la estereotipia, aumenta la hiperactividad, el niño no se está concentrando, no le está yendo bien en la terapia. Son datos que también te pueden hablar de que hay alguna alteración en el sistema digestivo. Es más, doctor, es más complejo. Yo le comentamos también fuera de cámara que es un asunto aparte de que tiene que ser integrado con el equipo médico, tiene que ser integrado con el entorno, el anillo completo. Porque a veces no entienden que ese muchacho es mañoso o que no quiere comer esto, es difícil. A veces también se realizan ciertas intervenciones nutricionales y le dicen mira, vamos a quitarle tal cosa, vamos a sustituirla por esto para ver cómo lo tolera y siempre aparece un tío, un abuelo, un vecino, ese doctor inventa mucho y le da lo que tú le prohibiste. Entonces, los padres tratan de hacer algo y siempre aparece alguien que se lo debarata. ¿Cómo dicen? ¿Tú lo que haces con la mano o debarata con los pies? Acuérdense que somos dominicanos y los dominicanos somos expertos en todo. Es todo. Cuando decimos todo es todo y también nos pasa eso, lo comentaba en una seguidora en las redes sociales en un trabajo anterior que hicimos sobre el tema del autismo que por ejemplo que el niño se le coloca el niño no se come un sándwich pero el niño se come el pan luego se come el queso luego se come el jamón luego se come el tomate al final el niño se comió el sándwich pero se lo comió por separado que vuelvo y repito nosotros insistimos en que queremos que el niño se lo coma si él no se lo quiere comer en el sándwich formado pero se lo quiere comer separado déjenlo lo importante es que se lo coma ya en el proceso con las terapias y todo lo demás se puede lograr que el niño se coma el sándwich también entender que hay muchas personas que tienen niños con selectividad alimentaria a veces van a una consulta o a una sesión de terapia y yo tengo algo que siempre le digo no hay una pastilla que yo se la pueda dar hoy para que el niño mañana coma de todo si hay estimulantes del apetito estimulantes que van a ayudar a que el niño tenga más apetito y coma más pero al final del día el niño va a comer lo que normalmente come porque no hay una pastilla para que el niño coma de todo eso es un proceso que requiere mucha paciencia insistencia y persistencia insistir persistir insistir y no desistir porque a veces para que un niño logre comer un alimento nuevo podemos durar hasta 6 meses haciendo intervenciones wow hay niños que al menos a los 2 meses tú lo ves que comen muchas cosas muchas variedades y hay otros que pasan meses y años y no se logra pero eso no quiere decir que lo que se esté haciendo no esté funcionando porque muchas veces me ha tocado también un niño que por ejemplo no se sentaba en la mesa no interactuaba con la comida empujaba el plato cuando veía la comida lloraba hacía náusea vuelven a la consulta los 2 meses ¿ha cambiado algo? no el niño sigue igual ¿se siente en la mesa? sí wow si cambió ¿te empuja la comida? no ¿te hace náusea? no ¿interactúa con la comida? sí la toca pero él avanzó sí pero no ha comido eso es parte del avance para que él pueda comer que a veces los padres esa parte no lo entienden me ha tocado a veces el padre también que van a la consulta te dicen yo le pregunto ¿el niño ha comido algo nuevo? ese niño sigue igual y cuando yo voy preguntando ¿pero ha comido? no bueno él está comiendo tal cosa tal mejor pero que es lo que tú quieres ah no que yo quiero que él coma blanco pero no te estrese eso se va a lograr pero ya te ha logrado o sea que se come el arroz que no se lo comía en otra presentación si no se lo comía en ninguna y empezó a comer moro ¿cuál es tu insistencia? porque se lo coma blanco ya se lo moro exactamente doctor y eso es en el caso de los niños que son selectivos con la comida pero no hay casos de niños dentro del aspecto que comen de más sí que entonces que controla que el muño yo no coma y hay algunos que comen de todo hay algunos vuelvo y te digo es un espectro el espectro es muy amplio hay algunos que tienen selectividad que te comen leche, avena y galleta y hay otro que tú tienes que controlar la comida porque comen hasta piedras y hay algunos que sí que comen muy bien porque como su nombre lo dice trastorno del espectro autista es un espectro el espectro es muy amplio y abarca muchas cosas no todos son iguales no todos van a avanzar de la misma manera no todos tienen el mismo grado entonces cada uno es individualizado bueno ahí está cada vez que el doctor Rijo podríamos durar horas conversando con él porque siempre siempre da la diana en cuanto a lo que tiene que ver con la salud de los más pequeños de la casa doctor recuerde a las personas que nos están viendo donde lo pueden contactar me pueden contactar por instagram Rijo gastro pet pet e e ya ustedes saben el doctor Rijo está ahí para responder todas sus inquietudes ustedes y nosotros nos reencontramos en un próximo video recuerda suscribirte al canal y compartirlo con todos sus allegados nos vemos bye 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 bye